Hola, bienvenidos a Sterling Machinari, mi nombre es Alejandro, a continuación les voy a mostrar este torno, marca Morgon, en muy buenas condiciones, trae todos sus extras, sus herramientas para hacer su cambio, si quieres maquinar algo fácil, como podemos ver, silencito, nada de ruidoso, excelente para fabricar producción, como podemos ver cuenta con lo que son su chug de tres mordazas, su chug de cuatro mordazas, todas sus herramientas en buen estado, podemos ver, cuenta con su botón para chequear, cuando tú lo conectas, chequear que está en la dirección correcta, tenemos aquí lo que es su transmisión, esta función es para cambiar manualmente lo que son las velocidades, tenemos la palanca esta, que es para cambiar lo que son las herramientas, tú cambias esta a la posición, que tú decías, ya sea más velocidad o menos velocidad, apretamos otra vez lo que son las bandas, como podemos ver, tenemos todo lo que son sus engranes en buenas condiciones, todo lo que son sus dientes, ninguno quebrado, todo ajustado correctamente, esta función es para ir al lado derecho o al lado izquierdo, según quieras tú la función esta, podemos ver, fácil de hacer el CERAP, tiene lo que es para hacer la función de la rosca que tú quieras, ajustar al paso según la rosca que decías fabricar, como puedes ver, fácil, fácil de operar, esta función de aquí trae lo que es su reloj para hacer lo que son las roscas, queremos cambiarlo al automático, que queremos fabricar alguna parte, necesitamos que ya esté cortando automáticamente, la función está en excelente estado, vamos a ver, todo en perfectas condiciones, para más información, llamar al teléfono 626-444-0311 o por internet www.esterlinmachinari.com. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video y el video de Machinery for Sale! ¡Pleas visit www.MachineryTube.com!